Santa Leocadia es la gran mártir de Toledo durante la persecución de Dioclesiano y la patrona de esta capital de la España Visigótica. La liturgia toledana, tanto la Visigótica como la Mosárabe, la exaltan en un latín cincelado. Tú eres nuestra Inclita, conciudadana, nuestra patrona nativa. Toledo quiso dedicarle tres templos que recordasen su nacimiento, su prisión y su sepultura. Este último, Basílica de la Corte, desde el año 619, fue la sede de cuatro concilios toledanos, el cuarto, quinto y sexto, y también el décimo séptimo. Ante su tumba, oraban el emperador resenviento y el arzobispo San Ildefonso. Ahí serían enterrados San Eugenio III y San Ildefonso. En la liturgia de Toledo se recreaba cada año en su fiesta antigua el 9 de diciembre. Fue atormentada, confesó, la atormentaron y Dios le dio la corona. Gloriémonos todos fielmente, celebrando este natalicio triunfal. Temos gracias a Dios, que es quien ha vencido en esta Virgen Generosa. Por su gracia, el ánimo varonil de una mujer despreció todos los tormentos. Bien, podía reírse de las amenazas del perseguidor, la que en su palacio de su alma gozaba la presencia del Salvador. Defendida en su corazón con el auxilio del invicto rey, vencía generosamente las torturas del tirano. Señor, que nos veamos libres de la cárcel eterna, por el patrocinio de quien por confesar vuestro nombre sufrió la cárcel y la muerte, nuestra Virgen y mártir Leocadia. Santa Leocadia, ruega por nosotros.